El pensamiento económico y político de Ernesto Che Guevara continúa vigente en la Cuba de hoy. El estudio y aplicación de sus ideales pueden ayudar a erradicar problemas y guiar hacia soluciones certeras. Así lo confirmó su hija Leida Guevara Marsh en un encuentro que sostuvo con trabajadores de la empresa eléctrica de nuestra provincia acerca de la importancia de la preparación correcta e integral de un cuadro. Refiriendo que en gran medida dependerá de la disposición de éste de convertirse en un verdadero ejemplo en su centro de trabajo o estudio. Sobre su experiencia a partir de la visita a la escuela primaria de la ciudad que lleva el nombre de su papá, Aleida comentó que ser recordado por las huellas y acciones realizadas en la construcción de una sociedad justa es el ideal de hombre al que se refería el Che. Los demás emocionados de verdad saben que fue, que su profesor, su director murió y los niños le cantan a ese profesor. Eso te emociona, ¿sabes por qué? Porque tú no puedes devolverle la vida al hombre, no puedes rescatar otra cosa a lo mejor. Pero que los niños aprendan y ese hombre enseñó a las generaciones desenfuegueros a ser valientes, honestos, a tener valores en la vida, a respetar a hombres como el Che, eso es muy lindo. Emociona porque decía José Marí que el hombre que es capaz de ver las virtudes de otro hombre es porque las lleva en sí mismo. Y eso es verdad, cuando tú ves un grupo de niños que se emociona con un profesor que algunos apenas conocieron, eso es importante, hay fibra humana ahí, es un verdadero dirigente, ese es alguien que se ganó el respeto, el amor de su pueblo, de su gente. Eso es lo que ayuda el Che siempre, ¿no?